La gran preocupación en el país por el consumo de la carne de cerdo ha trascendido la gran problemática de la fiebre porcina en República Dominicana y esto ha traído consigo que el consumo de la carne haya mermado muy significativamente. Hace unos días el ministro de Agricultura Limber Cruz y el expresidente Hipólito Mejía salieron en un video en donde ellos ofrecían seguridad y confianza a la población para que consumiera la carne de cerdo. Ayer el presidente Luis Abinadera estuvo en una actividad y comió carne de cerdo. Yo ayer también comí carne de cerdo. Un cerdo asado exquisito en un lugar que estaba. Pero la gente tiene miedo. ¿Usted está consumiendo carne de cerdo? ¿Ha dejado de consumir carne de cerdo? Yo creo que todavía podemos consumirla. Independientemente de las tensiones y de la preocupación. Por ejemplo, la Federación de Porcicultores están mostrando preocupación por la fiebre porcina. El presidente de la Federación Dominicana de Porcicultores, Francisco Isabel Brito, expresó la preocupación que siente ese sector ante la presencia de la fiebre porcina en el país. Brito explicó que una inversión que asciende los 10 mil millones de pesos se encuentra actualmente en riesgo, lo que constituye una amenaza para el gobierno y la porcicultura dominicana. dijo que se debe atender, que se debe accionar con brevedad a los fines de que la enfermedad continúe expandiéndose en el territorio nacional. Veamos. Lo que nos ha llegado y nos ha tomado de sorpresa tenemos la porcicultura dominicana en riesgo una inversión en cerdo de más de 10 mil millones de pesos y con una enfermedad, con una mortalidad increíble una mortalidad 100% y eso por donde llega hay que eliminar los cerdos a 5 kilómetros a la redonda y definitivamente es un gran problema no solo para los porcicultores dominicanos un gran problema para el gobierno dominicano y para la porcicultura de las Américas que constituye una amenaza tener la fiebre porcina por primera vez en 40 años en territorio americano. Esta situación, ¿cómo la ven ustedes? ¿Creen ustedes que el gobierno está manejando esta situación? Porque unos productores nos manifestaban a nosotros como que esto era como la edad del gobierno que llegara esto a este país. Bueno, no podemos buscar culpables. En este momento no es el momento de buscar culpables en este momento es un momento de acción de acción delante de la enfermedad para evitar que la enfermedad se siga propagando como se ha estado propagando en los últimos meses o días en todo el territorio nacional. Nosotros esperamos la acción rápida del gobierno ellos están trabajando desde que se dio el diagnóstico apenas hace 4 días que se dio el diagnóstico pero resulta que la enfermedad aparentemente estaba ya en República Dominicana desde unos meses atrás. Irael, hay otra situación que nos contaban los productores que en la granja que está modernizada no ha llegado la fibra, sino son estos productores que son informales. Todavía no ha llegado, pero no estamos exento de eso. No ha llegado porque uno toma mayores medidas de bioseguridad pero nosotros no estamos exento de eso y ese es el nerviosismo que realmente existe porque las franjas organizadas producen el 70% o el 75% de los cerdos que se consumen en República Dominicana y eso, usted sabe cuánto representa eso no solo en dinero, sino en comida para el pueblo dominicano. Nos manifestaba anteriormente que el mentor de la agricultura dice que cuando eliminarán los cerdos serán como reembolsados los fondos. ¿El mentor de la agricultura ha hablado con usted en torno a esta situación? Sí, hemos estado en contacto y trabajando de la mano que es lo que debemos de hacer en este momento aportando las ideas que nosotros consideramos que son importantes para enfrentar esta enfermedad. La compensación debe ser un deber del Estado a todos los porcicultores, no importa que sea un porcicultor pequeño o que sea un gran porcicultor porque eso es lo que se ha hecho en toda parte del mundo compensar a los productores porque la enfermedad, de seguro, de seguro, seguro que no la trajimos en República Dominicana a los productores se disemina en nuestras granjas pero sabemos que si es una enfermedad que entra como se sospecha que entró por Haití todos conocemos del tipo de fronteras que tenemos y los controles que hay en las fronteras que son prácticamente nulos o muy poco eficientes para poder controlar la entrada de este virus tan mortal para los porcinos en República Dominicana. Doctor, ¿cuánto se produce en la provincia de Huaste? ¿La producción de cerdo se produce en la provincia de Huaste? Nosotros tenemos más o menos un 10% de la población nacional. Bueno, ahí está la queja por parte de los productores hay una gran preocupación en el país hay una gran preocupación por esto de la fiebre porcina y el consumo de la carne de cerdo pareciera ser que los dominicanos no podemos salir de una siempre pasa algo siempre las cosas se complican bueno continuando con el tema agricultura acá en el nordeste la dirección regional de agricultura trabaja en un operativo para erradicar la fiebre porcina la regional noreste de agricultura informó este lunes que trabaja en el montaje de un operativo con fines de impactar todas las granjas de esta zona para enfrentar la situación de la fiebre porcina que afecta parte del país y que fue detectada en la vecina provincia de Sánchez Ramírez la información fue ofrecida por el subdirector regional Leóncio Radamés Duarte Agricultura está trabajando cuando veamos se detectó un foco de infección en la provincia de San Geramil porcina y el viernes pasado vino una comisión encabezada por el ministro de agricultura representante del banco agrícola una comisión de agricultura de ganadería y otras instituciones que tienen que ver con el sector agropecuario para dejar montado el operativo para la erradicación de la fiebre porcina estamos trabajando ya desde el sábado se hicieron todos los aprestos del montaje y ayer iniciamos en Cotuí en una localidad para ya empezar a trabajar con los seres infectados para su erradicación estábamos representados por un representante del banco agrícola un representante del ministerio un representante de ganadería donde se hicieron todos los aprestos con todos los equipos necesarios para la erradicación pero aquí no el banco nosotros a través del ministerio de agricultura aseguramos a todos los productores de cerdos el pago inmediato de todos los cerdos que tengan que ser sacrificados o sea que ningún productor de cerdos va a perder ningún centavo en la provincia de Duarte que hemos escuchado que serán paralizados la transportación de estos animales ¿eso es cierto? ¿ustedes están tomando alguna...? bueno ustedes saben que las medidas sanitarias se toman en todas las entradas de cada provincia para evitar el trasiego de de cerdo que sean por ejemplo infectados queremos decirle que los cerdos la gente puede seguir consumiendo carne de cerdo porque no es transmisible al ser humano eso es un punto importante aquí nosotros tuvimos una reunión hoy con todos los técnicos del área ya de la zona su zona para darles las intrusiones de visitar todas las granjas y hacer un monitoreo a cada productor de la situación actual de su granja ya sea granja de traspatio bueno el ministerio de agricultura garantiza protección a los productores eso es positivo se garantiza proteger al productor porque los productores realmente están perdiendo mucho dinero la gente ha mermado el consumo de la carne de cerdo porque se siente un gran miedo la gente no quiere consumirla y se respira por doquier el miedo hasta cuando vamos a comprar un restaurante la gente no quiere consumir carne de cerdo eso es peligroso vamos con la basura vamos ahora con la basura Dios mío cuánta basura continúan las quejas por la recogida de basura acá en San Francisco de Macorís denuncian que es nula la recogida de basura en el sector Los Rieles residentes del sector reclaman a las autoridades una efectiva recogida de basura hechos sólidos permanentes acumulados por más de una semana en la vida férrea del sector Los Rieles cabe destacar que los servicios de recogida de basura del municipio de San Francisco de Macorís están a cargo de una empresa llamada Móvil y Soluciones Ambientales luego que se firmaron un contrato millonario con el ayuntamiento por un espacio de 10 años y a usted le están recogiendo la basura en su barrio en su comunidad en un sector acá en San Francisco de Macorís veamos de una vez por toda deben despegar y comenzar a recoger la basura porque es muy dañina para la salud y el sector está lleno además la ciudad está llena por toda parte si uno sale en la tarde y uno ve la cuneta llena de vasos y plásticos que no debiera ser no debiera haber tanta basura en la calle cuando hay autoridades que nosotros la pusimos supongamos que deben ser eficientes por las recogidas de hechos sólidos acá en San Francisco de Macorís hay una gran queja en muchos sectores cabe destacar que existe el contrato con una empresa llamada Móvil Soluciones que es la empresa que está destinada para tales fines es la encargada de recoger los hechos sólidos acá en San Francisco y yo le pregunto a usted en su sector hay basura acumulada en otros sectores hay basura acumulada o es solamente ese sector yo tengo la información de que se había estado trabajando efectivamente y de que había mejorado la recogida de la basura acá en San Francisco de Macorís pero esto en los rieles es preocupante es una situación muy preocupante en su comunidad están recogiendo la basura porque si está como están los rieles esto es gravísimo la situación gravísimo ¿Qué es lo que se ha hecho?